¿Usted en el futuro más cercano? Todos los que están ahora incendiando, que son varios, no solo uno, varios que están ahí, desde el Skurul y desde fuera también, todos ya están identificados, todos y los que no están en el Congreso también, ya los tenemos a todos identificados. Ya hay un plan que está en camino, que confío tanto en la gente de inteligencia, la gente de las Fuerzas Armadas y la gente del AIRCOTE, que se están encargando y espero que en muy poco tiempo podamos empezar a trabajarlos. Y eliminar a esta gente, eliminar no se entiende a matar, eliminar significa sacarlos del contexto político para que el país empiece a retomar la calma. Yo creo que sí, hay que hacerlo, por el bien de la ciudadanía, hay que hacerlo y espero que en muy poco tiempo podamos empezar a trabajarlos y eliminar a esta gente, eliminar a esta gente, eliminar a esta gente, eliminar a esta gente. Gracias. 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 Gracias.